La fiesta no se apaga, se fue la luz en todo el barrio. Con Grupo de Amor, su sexta producción discográfica, Juanes sigue enamorando a sus más fieles seguidores. Pero con presentaciones en programas de importantes cadenas estadounidenses, como el Today Show, ¿será que el cantautor colombiano intenta conquistar otra audiencia? ¿Quieres hacer el crossover? Pues bueno, de repente, no sé, no es algo que me llame mucho la atención, pero tampoco podría decirte que no se me pasa por la mente. De hecho, hemos hecho algunos ejercicios, he grabado algunas cosas en inglés y me siento más cómodo hoy en día. Pero al mismo tiempo pienso, qué raro, si estoy cantando en español y estoy en todos estos shows, también es muy chévere. ¿Crees que estamos en un momento en este país específicamente de que los latinos, artistas como tú, latinos, pueden hacer el crossover sin necesariamente tener que cantar en inglés? Bueno, yo lo siento, porque por lo menos en mi caso personal, en el último año, año y medio, nos han invitado a cantidad de shows americanos a cantar en español. Entonces veo como de parte de todos ellos como un respeto, ¿me entiendes? Por la cultura latina y porque abriendo como esas puertas, entonces, quiera para el próximo álbum o en algún momento de la vida haga una canción con algunas frases en inglés o un dueto con alguien que canta en inglés y en español. Pero definitivamente, pues hoy me siento más cómodo por el idioma. ¿Por eso no te has lanzado del todo en inglés, por el idioma, o por qué todavía no lo sientes como...? No, no, porque yo siento que cantar en español para mí es muy importante. Yo creo que ahí me voy a quedar ahí. En español y en su mejor momento. Para este álbum, Juanes reunió un equipo de primera. Tuve la oportunidad de trabajar con Steve Lily White, que fue maravilloso, con Emanuel del Real, con el Café de Cuba, que tuvo también la producción. Y creo que es un disco muy especial. Y yo siento como que es quizá el mejor que he hecho hasta ahora porque siento que me siento en un momento muy bueno personalmente y artísticamente y sobre todo tranquilo y como libre. Con pegajosos temas como La Luz y Mil Pedazos, Loco de Amor ya ha alcanzado el número uno en decenas de países. Aunque el cantante nos confiesa que sí hay otras noticias que lo angustian. No, no me gusta volar y por eso me impacta demasiado esta noticia. Desde que pasó lo del avión de Malasia, pues he estado viéndose en N todos los días. Hay que ver qué no va adelante, pero es también frustrante. Y al mismo tiempo, pues, nervioso pensar que un avión como el 777, que tú piensas que es de lo más moderno que hay, puede llegar a desaparecerse así como así. ¿Y tú que viajas tanto? ¿No te has acostumbrado a los aviones o eres muy nervioso? No, yo no me acostumbro a los aviones, olvídate. Yo no me acostumbro nunca, pero por lo menos ahorita no es tan pesadilla como antes, porque antes era una pesadilla tenaz. Pero hoy en día, pues, estoy más tranquilo y me encomiendo a Dios, pero siempre con mucho respeto. Además de una que otra cosita que también lo asustan. ¿Te mudarías a New York? No sé si a vivir del todo, pero por época sí, en el verano. ¿No te gusta el frío? El frío no, me da muy duro, me da muy duro. Suerte que con Globo de Amor su carrera está más caliente que nunca. María Santana, CNM, Nueva York.